Te vas envuelta Te vas con tu amargura que es tu nada El silencio del que hablo será eterno Madrugada no tienes para esperarla La noche de la que hablo no termina Porque se llama muerte y es tu aliada Te llaman vida y te ama Te amamos de nudo entre tules Porque sos dulce y a la vez sos cruda Solo la muerte apagará tus luces Te vas gastando mientras pasa el tiempo Como el tañido azul de las campanas Para perderte tras el horizonte El cual sabemos no tiene mañana Te llama vida y te ama Te amamos de nudo entre tules Porque sos dulce y a la vez sos cruda Solo la muerte apagará tus luces Porque sos dulce y a la vez sos cruda Solo la muerte apagará tus luces Te amamos de nudo entre tules Gracias por ver el video.